¡Suscríbete al canal! También quiero enseñar lo feliz que me siento Ya no queda nada normal, todo se postea para molar Yo también quiero enseñar lo feliz que me siento Me subiré a la plataforma más popular Y reclamaré mi hueco especial Dejaré que los demás inventen el resto Para después influir en ellos Ya no queda nada normal, todo se postea para molar Yo también quiero enseñar lo feliz que me siento Ya no queda nada normal, todo se postea para molar Yo también quiero enseñar lo feliz que me siento Te quiero Te quiero ECO, 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 ECO ECO, 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 ECO ECO, 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 ECO ECO, 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 ECO Libre como el viento. Libre como el viento. Libre como el viento. Libre, 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 te quiero. Libre, te quiero. Libre, te quiero. Libre, te quiero. ECO, 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 ECO 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 Ya no queda nada normal, todo se postea para molar Yo también quiero enseñar lo feliz que me siento Ya no queda nada normal, todo se postea para molar Yo también quiero enseñar lo feliz que me siento